¿Qué son los chakras? Cuando la persona entra en un bloqueo constante, cuando la persona se enferma o cuando la persona le hacen la llamada brujería o bloquean a la persona, es cuando efectivamente esa energía negativa entra en alguno de esos chakras dependiendo cuál esté más débil y ahí es donde la persona ya empieza a bajar. Se trata con mucha oración, con limpiezas energéticas, por eso principalmente tengo mi línea de perfumes personalizada y de limpieza para poder combatir esas energías negativas que entran en los chakras y que obviamente los desestabiliza por completo. La sanación con cristales va de la mano con la maestría de Reiki. Cuando hago talleres y cuando hago sanación, pongo cada cristal en cada chakra para equilibrar esa energía y para equilibrar el chakra y así mismo poder hacer la sanación. Y pues obviamente la persona ya quede digamos restaurada por la energía negativa que haya entrado o haya irrumpido en su aura y así mismo poder sanarla. El tema de los ángeles es un tema, aunque es un poco complejo, es un tema fácil de entender cuando nosotros nos abrimos a ellos y dejamos que nuestra mente y nuestro corazón fluyan con respecto a ellos. Los ángeles son energías muy positivas, son energías muy bonitas y son esferas de colores, lo que nos permite cada día entender cuál es la misión que ellos tienen con nosotros, cómo abrirnos los caminos, cómo estar en contacto con Dios y así mismo con la Virgen María. Cuando nosotros tenemos algún problema o alguna situación complicada, nosotros pedimos la guía a Dios y pedimos que por favor nos abran los caminos. Entonces los ángeles nos van llegando, ya sea por medio de mensajes, ya sea por medio de letreros, ya sea por medio de números. Entonces la persona que está espiritualmente fortalecida comprende que ese mensaje que te está llegando es que están hablando de lo que tú necesitas en ese momento. Cada persona tiene un ángel, nace con un ángel y también por medio de su fecha de nacimiento y su signo también se le asigna su ángel. Bueno, el don de la evidencia es un don también un poco complejo porque es difícil a veces comprender los mensajes que te llegan de la divinidad, más que todo de la Virgen María que es con quien yo trabajo profundamente, la tengo anclada en mi espalda. Y cómo es el don de la evidencia, cómo recibo yo los mensajes, por medio de canalizaciones, por medio de meditaciones, me va llegando la información, la voy acomodando conforme me la van asignando y así mismo la organizo y así mismo doy la predicción y digo lo que va a pasar porque me muestran exactamente lo que va a pasar. Entonces ahí mismo es donde yo procedo inmediatamente a dar el mensaje antes de que se me olvide y así mismo organizamos el tema. Es una invitación maravillosa, ahí vas a encontrar toda la solución a los problemas que tú necesitas. Estar en contacto con Dios es lo mejor, con la divinidad es lo mejor, con los ángeles es lo mejor, porque a pesar de que tú tienes problemas o te vas a encontrar con problemas cada día en tu vida, sabes que estando con ellos siempre vas a encontrar la solución. Bueno, esa es mi línea de perfumes y de limpieza energética, cada perfume tiene su ángel como pueden ver, está el arcángel Rafael, el arcángel Gabriel, está el arcángel Uriel, está las mieles para hacerle el equilibrio, con las mieles se equilibra los chakras y se equilibra la energía de la persona, son muy importantes en una limpieza energética, los jabones que también son a base de sándalo que te abren la energía y te canalizan espectacular y por supuesto las sales marinas que te limpian de arriba hacia abajo, eliminando todas las energías negativas que nosotros podemos tener o recoger. Por lo menos vamos a mirar qué cartica, vamos a sacar para un mensaje espiritual para ustedes. Mira, el arcángel San Miguel, sale de inmediato que es el arcángel San Miguel, es el arcángel de la protección, maneja el color azul, te equilibra, te protege y corta energías negativas bajas, no calificadas, que no proceden de la luz.